como diferenciamos craterelus lutescens de la izquierda con craterelus tubaeformis de la derecha pues no tenemos que mirarle por arriba porque como podéis ver son muy 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 parecidos tampoco el pie a veces es muy similar como en este caso donde tenemos que mirar es en la parte de debajo del sombrero craterelus tubaeformis tiene pliegues muy marcados casi parecen medio láminas y craterelus lutescens no tiene pliegues lo demás puede ser más o menos variable así que craterelus lutescens suele tener el pie más amarillito de ahí el lutecens y tubaeformis suele tener un pie más apagado pero el truco truco va a ser fijarnos en los pliegues ahí los pliegues son marcados aquí los pliegues son poco marcados y por eso si quieres saber más recetas sigue mi canal